Muchísimas gracias por invitarnos a este conversatorio. Nosotros desde el Servicio de Nutrición siempre hemos trabajado por la lactancia materna con todos los niños que nos llegan a nuestra institución y también los que asisten a la consulta externa. Para nosotros es el elemento más importante para nuestros niños. Entonces, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias a ustedes porque sabemos del tiempo, de la agenda y sin embargo dispusieron de este espacio para acompañarnos y por supuesto capacitar a todas las mamitas del departamento de Casanales sobre el tema de lactancia materna. También nos acompaña, al igual que esta mañana, nos acompaña el doctor César Villarraga, el neonatólogo y hace parte de todo este proceso de lactancia. Bienvenido, doctor. Mil gracias. Aquí iniciando o entrando al equipo, muchas gracias por la invitación y obviamente si el personal de salud estaba en el equipo, la comunidad, las mamás, las abuelas, las tías, las comadres, las primas, todas quienes ayuden a nuestras mujeres a criar los hijos están invitadas también o invitados a participar. Claro que sí. Y también nos acompaña la doctora Ana María Blanco, ella es psicóloga del Hospital Regional de La Orinoquía y cumple un papel también fundamental en todo ese proceso de lactancia porque es acompañar a las mamitas porque aunque no se creyera es un proceso también psicológico que tiene que nutrirse con especialistas, con profesionales y qué mejor que hacerlo desde nuestra institución. Doctora, bienvenida. Hola, gracias. Invitarlos a todas las personas que están cerca para que hagan parte de este conversatorio porque como lo mencionaste y como lo mencionaron los demás ponentes, vamos a hablar sobre la lactancia materna pero también a resolver dudas, inquietudes y sobre todo mitos que giran en torno a este tema que es tan importante, que influye tanto en mamá como en nuestros bebés. Claro que sí. Y le damos la bienvenida a todo el personal administrativo, asistencial que se está sumando a este conversatorio que se hace en el Hospital Regional de La Orinoquía y que también se transmite a través de las redes sociales de nuestra institución. También ya estamos en YouTube, estamos en vivo. Recuerden que si ustedes quieren participar pueden hacer las preguntas que con todo el amor y con todo el gusto nuestros profesionales les estarán respondiendo sobre este tema. Pues arrancamos entonces hablando de lactancia materna y sobre cómo se lleva este programa, cómo se adelanta en nuestra institución y qué mejor que la jefe Liliana Agudelo para que nos explique cuántos años lleva detrás de la lactancia materna y quien creyera que en lugar de avanzar, usted lo decía esta mañana, a veces uno siente que estamos retrocediendo, ¿cierto? ¿Por qué se da este tema? Hablemos sobre el balance que se establece y ya está este tiempo en nuestra institución. Bueno, nosotros como Hospital Regional de La Orinoquía llevamos aproximadamente, yo creo que 20, 25 años, incluso más, trabajando en el tema de lactancia materna. Es un tema para nosotros fundamental, primero porque atendemos a la mayoría de los partos, más o menos el 80% de los partos de la región se atienden en el hospital regional. Acá en esta institución, ¿qué ha pasado? Empezamos, promovemos, trabajamos todos los días por el tema de la lactancia, pero ocasionalmente hay mucha rotación de personal, entonces llegan otros, llegan nuevos estudiantes, llegan nuevos médicos, nuevos ginecólogos, nuevos pediatras. Entonces, todas estas personas, a pesar de que tenemos una política, de que tenemos un comité IAMI, tenemos política IAMI, tenemos una serie de actividades, pues no todo el mundo se adhiere como tal. Ese año, desde el año pasado, nos ha ido muy bien porque tenemos el acompañamiento de la Secretaría de Salud Departamental y Municipal, uno de esos dos, por el compromiso de la gerencia del hospital, porque nuestro programa de IAMI y nuestro programa de lactancia quedó dentro del plan de desarrollo institucional, entonces la gerente del hospital le ha puesto y la ha puesto en prioridad y nos ha asignado recursos para hacer esto. También nos ha ido mucho, pues mucho mejor porque la primera dama, la doctora Cielo, ella ha sido una comprometida con el tema y nos ha apoyado de tal forma que en el año pasado nos dieron el área de extracción de leche materna, ya tenemos una sala de extracción, entonces hemos avanzado a poquito, a poquito, a poquito, pero ahí vamos con el tema de la lactancia. Les decía que la Secretaría de Salud Departamental y Municipal nos ha hecho acompañamiento porque ellos también incluyeron dentro del plan de desarrollo de la gobernación el tema de lactancia para cinco instituciones que van a ser como la acreditación, se van a certificar como estrategia, como instituciones IAMI y dentro de esas está el hospital, entonces han venido haciéndonos asesorías, acompañamiento, nos han acompañado en una serie de capacitaciones para nuestro recurso humano, entonces ahí vamos, es de a poquitos, es una tarea que no podemos desistir, la lactancia materna a veces a unas mamás les va bien, a otras les va mejor, a otras algunas tienen dificultades, entonces eso hace que a veces los mitos, que a veces el comentario de una mamá que no le fue tan bien, hace que las mamás se nos echen un poquito de para atrás, entonces la tarea de nosotros en canguro, en nutrición, en psicología, los pediatras, los ginecólogos es no dejarnos desistir y seguir ahí como en esa actividad. Vamos en un cumplimiento aproximadamente del 92% de todos los siten que tenemos que realizar y ahí vamos, ahí vamos, vamos a ver cómo seguimos con esas actividades. Jefe Liliana, con estos programas, ¿a qué comunidades logra impactarse? Nosotros impactamos a la comunidad del departamento, impactamos claramente en la atención de nuestras gestantes y de nuestras madres lactantes y de nuestras puérperas, impactamos en todo lo que es el tema de la morbilidad pediátrica y de la morbilidad neonatal, impactamos en nuestra población infantil con este tema de la lactancia, eso es fundamental. Bueno y fundamental también es porque cada día se fortalece el programa Madre Canguro, ¿no? Jefe Blanca, hablemos sobre este programa, cuántos años lleva nuestra institución y también de qué manera se entrelaza entre la lactancia materna y el acompañamiento a los canguritos y a sus mamás. Bueno, vamos a ver si ahí está en sonido, encendámoslo, ahí está perfecto. ¿Aló? Ahí está. Bueno, el programa Madre Canguro ya llevamos, cumplimos en mayo 16 años en la institución. Lo que yo le decía es una gran cantidad de niños, es el 10% de los partos, en este momento tenemos 500 niños inscritos en el programa Madre Canguro. Nosotros tenemos un grupo interdisciplinario, nosotros sí trabajamos todos los días con lactancia materna, tenemos las mismas personas, entonces nosotros sí estamos adelante, adelante sobre la lactancia. Creo que yo creo que un 90% de los niños es lactancia materna exclusiva, tenemos lactancia materna exclusiva. Por ahí un 10% pues las mamitas a veces tienen que colaborar con leche de fórmula, pero es muy poquito, tratamos de insistir mucho. Tenemos una terapeuta que ya trabaja mucho en la lactancia materna y miramos como los problemas que tiene, si tiene algún problema psicológico pasa con la psicóloga, también trabajamos con ella. Entonces nosotros tenemos un grupo interdisciplinario que trabaja muy muy duro para la lactancia. ¿El programa Madre Canguro se puede decir que es un programa totalmente integral? Un programa integral y cubrimos todo el departamento de Casanare y parte de Arauca, Meta y Boyacá. Y que trabaja no solo con el bebé, sino con la mamá, ¿no? Ustedes les enseñan prácticamente a cómo lactar el bebé. Sí, ya más o menos hace un mes volvieron a ingresar los papitos porque pues en la pandemia nos tocó aislar, no solo la mamita entraba, no entraban los hermanitos, pero ya desde hace como un mes empezamos ya a ingresar los papitos y la familia Canguro, es el papá, la mamá, si llegó la abuelita, si llegó la tía, entonces todos trabajamos en lactancia materna. Y también le explicamos que tienen que colaborarnos también con la comunidad. Ellos aprenden también para apoyarnos con la comunidad. ¿Qué significa para el Hospital Regional de la Orinocía contar con un programa como Madre Canguro? Para la comunidad y para nosotros, para la comunidad y para las IPS, porque las IPS tienen un gran apoyo porque son niños que nos están saliendo de 1.800 gramos de la UCI o de la Unidad de Cuidado Neonatal. Entonces es un apoyo para las IPS porque les sale temprano al niño. Para la comunidad o para la comunidad, se van más temprano para su casa al cuidado con el niño. Y a la institución, pues nosotros siempre hemos tenido una buena aceptación en el programa Madre Canguro. Y además porque cuentan con especialistas, profesionales, están brindando ese acompañamiento en todo momento a la mamá y a su hijo, ¿cierto? Sí, contamos con tres pediatras, dos enfermeras profesionales, dos auxilares de enfermería, una terapeuta física, una psicóloga, una trabajadora social y una nutricionista. Jefe Blanca, vemos y cada vez que hacemos los recorridos por el área de Madre Canguro, vemos una cantidad de mamás, desde muy adolescentes hasta edades muy altas, ¿cierto? Es decir, que es una cobertura muy amplia la que se tiene a través de Madre Canguro. Sí, tenemos niñas de... desde los 13 años hasta los 42, 43 años que hemos tenido mamás. Pero igual, trabajamos con todas. Y eso es uno de los... de lo bonito que miramos, que la niña de 13 años, uno cree que esa niña todavía como que su organismo no está apto para lactar. Pues nos llevamos sorpresas, son las productoras de leche. Sí, entonces, son sorpresas. Uno cree, ¿no? Esa niña de 13 años todavía tan pequeñita, no. Nos va muy bien con las niñas adolescentes. Bueno, y cuando hablamos de que es un programa también inclusive, incluyente, pues permite que también las ciudadanas, por ejemplo, en este caso venezolanas, también accedan al programa y sean acompañadas durante ese proceso. Sí, recordemos que todos los niños que nacen dentro de... de... cuando ya nacen en el país, ya son niños colombianos. Y ellos tienen derecho a un seguro. Entonces ya les decimos qué tienen que hacer, registrar su niño y llevarlo a una... a la IPS y para que lo afilen a alguna IPS. Bueno, Natalia Archilo, usted como ginecóloga, además, que hace parte de nuestra institución desde hace varios años, ¿cuál es el balance que tenemos respecto a esa asistencia de partos que llegan a nuestra institución? ¿Cuántos atendemos diariamente? Bueno, les voy a quedar debiendo la cifra. De pronto la jefe Liliana me apoya con la cifra diaria. Para mí yo veo montones, entre partos y cesáreas, atendemos casi el 80% de la población del departamento y como dice la jefe también de Plan Canguro, así también nos llegan las pacientes de regiones cercanas, de Boyacá, de Arauca y de Meta, bueno, en dependencia. El trabajo es duro, empieza desde el embarazo, ojalá educáramos a las mujeres y a los hombres también, porque ellos son los que apoyan a las mujeres en lactancia materna. Sí, no solamente cuando esté embarazada o la que va a tener su bebé va a lactar, porque todos, la comunidad, el vecino, el médico general, el auxiliar de enfermería, todos tenemos que estar capacitados para educar, que ese es uno de los dilemas de ahora, educar a la población en lactancia materna. Bueno, tenemos gran población de atención todo el tiempo, desde adolescentes, mujeres en edad, pues, entre 40 a 42 años también recibimos pacientes, entonces el trabajo es bastante duro el de nosotros acá, y bueno, nos apoyamos con el servicio de pediatría, estamos trabajando para mejorar, todo es un proceso, la pandemia hizo que hubiera retroceso en algunos procesos de los que se llevaban adelantados del parto humanizado, del acompañamiento, pero bueno, estamos retomando nuevamente, y obviamente que el trabajo en la atención prenatal, en el primer nivel, cuando nos llega aquí la paciente, en cuanto a la lactancia, pues lo estamos reforzando. Todos estamos aprendiendo muchas cosas, nos estamos capacitando todos los días, todo en pro de mejorar, pues, la atención a nuestras mamitas y bebés. Ustedes mencionaba ahora una palabra que se ha popularizado mucho, y es el parto humanizado, hablar de lactancia materna también es hablar de parto humanizado. Claro que sí, hace parte de lo que llamamos parto humanizado o parto respetado, que después hacemos un conversatorio solo de esto, pero claro, porque estamos educando, estamos haciendo partícipes a las mamás, a los papás, a los familiares que van a estar alrededor de esta paciente, que va a tener su parto, que va a llevar su proceso, sus cambios fisiológicos, toda la parte psicológica, entonces todo es un proceso, las hormonas tienen que ver mucho en esto y en lo que ellas empiezan a sentir y sus cambios, y en la parte de la lactancia, que por eso pues estamos intentando, los puntos que tenemos es mejorarlos para llegar al objetivo, que es el parto respetado, humanizado, a reforzar la lactancia materna, que esto se vuelva prioridad, porque es que tiene beneficios, ya sabemos, después los vamos a ir nombrando, los beneficios que tiene tanto para la madre, para el bebé y para la familia y para la sociedad, para el Estado, también trae beneficios la lactancia materna. ¿Cambiaron mucho las cosas después de todos estos años o estos meses de COVID-19, frente a los partos, la lactancia y demás? Pues es que ese fue como un lapso, como fue una pandemia, fue un lapso que afectó todo, afectó cómo nos comportábamos, afectó cómo llevábamos la atención prenatal, afectó el proceso de que el acompañante estuviera con la paciente, entonces que lo veníamos trabajando para mejorar y bueno, volvemos y lo retomamos, no hay problema, tenemos que retomar las actividades, todo en pro de mejorar, otra vez existe la alerta y la alarma por algunas infecciones respiratorias o por otras situaciones, pero pues todo con los cuidados adecuados, la idea es que podamos avanzar en el parto respetado, humanizado y en la lactancia materna. Bueno, doctora Amparo Gómez Rubio, ella es nutricionista, como lo decíamos al comienzo, dándoles la bienvenida a todos ustedes y resulta que la nutrición es fundamental en el tema de lactancia, ¿no? La nutrición es importantísima porque tiene que empezar desde la gestación, la mamita tiene que alimentarse muy bien para tener esas reservas para cuando nazca el bebé y fuera de eso, ustedes saben que desde el vientre el bebé coge ciertos nutrientes que necesita para su crecimiento y desarrollo dentro del vientre de su madre. Si encontramos una mamita baja en peso, obviamente el bebé muy probablemente va a ser un bebé de bajo peso al nacer, entonces por eso nosotros desde que ellas están en el momento de la gestación les estamos enseñando hábitos saludables, a buena alimentación que incluyan todos los grupos de alimentos dentro de su alimentación diaria y tenemos ahorita una facilidad de que tenemos el plato de la familia colombiana y ahí les enseñamos las cantidades que deben de consumir de proteínas, de grasas, de carbohidratos y en esta etapa, lo mismo que en la de la lactancia y el niño, insistimos mucho en las proteínas y en el hierro ¿para qué? ¿por qué? porque siempre el hierro se pierde muy fácilmente, entonces tenemos que tener una buena reserva de hierro en esta etapa. Doctora Amparo, ¿un bebé es lo que la mamá come finalmente? Indirectamente, sí, aunque eso no está comprobado científicamente, pero lo que coma la mamá, el niño cuando nace y cuando empieza su alimentación complementaria, él desde el vientre ya ha sentido como el sabor, como los nutrientes entonces es un bebé que cuando iniciamos la alimentación complementaria no va a rechazar, lo que más rechazan los niños son las verduras entonces, sí, científicamente no está comprobado, pero sí se nota que el niño va a aceptar mucho mejor las verduras si la mamita desde la gestación las está consumiendo. ¿Y esa nutrición finalmente también se ve reflejada en la demanda de leche? ¿Hay alimentos? Obviamente, aunque la leche materna en una madre desnutrida tiene la misma calidad de leche, ¿sí? Así la mamita está desnutrida, le está aportando al bebé los mismos nutrientes que tiene la leche de una mamita obesa o de una mamita normal o sea que no influye para nada el estado nutricional en ese momento en la leche materna obviamente la mamita sí se va a ver afectada ella nutricionalmente. Pues doctor César, con todos estos elementos ya está muy claro el por qué para este año se quiere impulsar y se quiere educar sobre la lactancia materna, ¿no? Correcto, miles de años llevamos los seres humanos sobre el planeta, ¿por qué estamos aquí? Porque hace muchos, muchos años nos alimentamos de la leche de nuestras madres llegaron cambios hasta las guerras mundiales a principios de siglo pasado que obligaron que los hombres salieran a luchar, las mujeres a trabajar y tuviesen que dejar a sus niños a cargo de otras personas ahí empezó todo esto, finalmente se ha hecho una industria alrededor de la alimentación infantil donde debería ser lo más natural posible, ese es el objetivo y la lactancia es lo número uno, ahí está lo más natural todos hablamos de comer sano, debemos alimentarnos sanamente y no lo hacemos con nuestros recién nacidos, entonces no tiene sentido empecemos, ya se habló de la nutrición durante el embarazo la nutrición en el momento en que posparto y lo que la mamita debe estar preparada y por supuesto que el niño reciba la mejor nutrición y así empiezan todos sus procesos metabólicos y ahí empezamos a disminuir una cantidad de enfermedades que se vienen a presentar a los 40 o 50 años que uno cree que se presentan en la adultez, pero no inician desde cuando nace el bebé y cuando se le da la alimentación, que no corresponde ¿Cuál no corresponde? La leche que no es de su mamá sino la leche de otra especie no tenemos por qué utilizar leche de otra especie en los seres humanos ¿Cómo articular a las instituciones? y es importante que toquemos este tema para que entre todos hablemos el mismo lenguaje el mismo idioma, sean Casanares, sean El Valle sean diferentes departamentos de Colombia donde nos integremos y pues finalmente terminemos educando a las mamás sobre eso Perfecto, el programa IAMI esa es la solución ese programa está estandarizado no es que acá se haga uno y en el valle otro no, se hace exactamente el mismo tiene unos pasos, tiene cada paso unas subdivisiones y todas estas hay que cumplirlas entonces tal vez lo que hemos dicho en todos los programas de salud pública aquí no hay nada que inventar de hecho no estamos inventando nada solo estamos siguiendo lo que ya está inventado tal vez si la metodología podamos meter un poquito de aquí un poquito de allá que sea algo particular pero todo esto ya está hecho sigámoslo, sigamos la norma ahí está establecida incluso por internet uno busca IAMI la última I es de integral y ahí aparece todo lo que hay que hacer pongámonos a trabajar solo hay que hacer lo que está escrito Bueno, y dentro de ese programa IAMI pues también está ese acompañamiento de las mamás, doctora Ana María ese acompañamiento desde el aspecto psicológico que le indica a la mamá que aquí estamos como instituciones de salud prestas para acompañarlas para ayudarles para entender que también es un proceso que puede generar traumas no solo a nivel físico sino a nivel interno ¿cómo ha sido ese trabajo con las mamitas? Bueno, realmente ha sido un poco complicado porque con relación a la salud mental hay mucho estigma entonces si yo asisto al psicólogo es porque estoy loca o porque tengo problemas mentales y realmente no es así se ha demostrado científicamente que cuando las mamás tienen altos niveles de estrés se afecta directamente proporcional la lactancia materna una de las hormonas que influyen en todos los procesos de los seres humanos es el cortisol que está directamente relacionado con el estrés y cuando nuestras mamás tienen esta ruptura en los hábitos que entonces si es una madre primeriza o una madre con circunstancias sociales bastante complicadas los niveles de estrés cada vez son mucho más altos y esto afecta a la producción de la leche entonces lo que se busca desde el hospital siempre es hacer un acompañamiento psicológico y una psicoeducación para que la mamá entienda la importancia de tener un bienestar integral si físicamente prestamos atención también es muy importante que a nuestra salud mental le prestemos esa atención entonces primero se tratan de romper como esas creencias en torno a la salud mental de que si yo asisto al psicólogo es que estoy loco o no nada de eso simplemente que muchas veces es necesario tener un acompañamiento para que se nos den herramientas de cómo afrontar de manera más efectiva esas situaciones por las que se están pasando y eso es lo que buscamos poder brindarle a las mamás herramientas efectivas y que sean a corto plazo para mejorar esa producción de la leche y también educar la importancia del vínculo madre-hijo que se da a través de la leche materna Bueno, se habla mucho del acompañamiento y que sea esta la oportunidad también para involucrar a los papás a los esposos en este proceso tan importante de lactar entender que no es solo la responsabilidad de la mamá sino que el papá también puede aportar ¿cómo puede aportar por ejemplo doctora en el caso psicológico el papá o la mamá? Bueno, el papá tiene un papel importantísimo porque va a brindar esa red de apoyo principal ese acompañamiento físico y emocional lo que va a ayudar mucho a que la madre tenga menos niveles de estrés y al estar menos estresada pues hay mucha más facilidad de que la prolactina que es la hormona encargada principalmente de la lactancia se active con mayor facilidad entonces el hecho de que papá haga un acompañamiento emocional de que esté pendiente para las necesidades de la madre va a ayudar a que esa producción de leche se dé mucho más fácil pero también a favorecer las necesidades que tiene la mamá como tal y como mencionaba el doctor bueno, en general como mencionaban todos es importante que toda la comunidad se incluya que abuela, madre, tía, prima todas las personas que hacen parte de esa red cercana estén con las capacidades de poder brindar un acompañamiento seguro porque muchas veces por querer ayudar se caen en creencias muy erróneas que lo que hacen es generar más miedos o más traumas entonces la idea es también poder hacer ese acercamiento tanto de padre como del resto de la familia porque muchas veces no se cuenta con el padre pero sí se cuenta con una buena red de apoyo por parte de hermanas de madre de primas sobre todo de una red de mujeres que facilitan ese proceso de lactancia se dé más fácil entonces la idea es también capacitar a ellas que tengan conocimiento sobre la leche materna en la lactancia para poder facilitar todo este proceso jefe blanca hemos visto en el programa madre canguro mucho papá ¿cierto? ellos llegan allí ¿cuál es el trabajo que se hace con los papitos desde el hora? bueno nosotros involucramos el papá desde el momento que nace la bebé porque es que el papá a veces es el que provee la placa entonces si yo no involucro al papá decirle mire la importancia de tener su niño en el canguro de traerlo de observar que le hacemos en el canguro él dice a mí no me interesa ese programa pero si él viene nos acompaña mira qué hacemos con el bebé por dónde lo estamos pasando con terapia con psicología con el pediatra con las enfermeras entonces él ve la importancia y desde ahí empieza a decir bueno si vaya yo le doy la plata para que vaya entonces desde ahí de lactancia pues todo el cansancio es uno de los efectos que disminuye la producción de leche entonces ya empezamos a decirle que tiene que apoyarla que ojalá en las tardes ella pueda descansar dormir porque ellos las mamitas empiezan el turno de la noche todos los se van a dormir la tía la mamá el papá todos se van a dormir y quién coge el turno de la noche la mamá si la mamá duerme en la tardecita dos horas seguidas en la noche va a tener fuerzas para empezar a amamantar ese bebé entonces nosotros le explicamos lo de la conservación de la leche entonces le podemos decir extraiga la leche la tienen un vasito y en dos horas se la va a dar al bebé con una cucharita o con una jeringa y dejamos que el mamita duerma tres horas que a las seis de la tarde ya los otros se van a dormir y ella empieza el turno de la tarde entonces yo pienso que el papá lo que decía Ana María a veces el apoyo no es tanto el papá de pronto la hermana la mamá pero que esa mamá también sepa la importancia de lo que le estoy diciendo del papá usted manifiesta que cada dos horas debe alimentarse el bebé los niños canguro cada dos horas los niños ha terminado cada tres horas y para los papás que nos están viendo o quienes apenas van a ser padres de qué forma pueden ayudar a sus mamás a sus esposas en este caso ayudarles en todas las actividades para que ella pueda descansar y ayudarles para que estén cómodas de todas maneras la lactancia es un poquito de cansancio porque las mamás acaban de tener un bebé a veces se hacen el pomero y duele cesárea duele entonces que le apoyen en cuanto a las actividades que tienen que hacer a los hermanitos a veces ayudar porque la señora está cansada de lactar y tiene que ir a darle de comer a los otros niños entonces más bien que el papá los apoye en todo en todas las actividades que tienen que hacer en la casa por ejemplo para los papás que no saben cómo darle de comer a los niños les da miedo piensan que los van a ahogar y demás ustedes también le brindan ese acompañamiento aquí sí señora entonces todo les explicamos a las mamitas o a los acompañantes y como la respuesta de los papás frente a él nosotros somos ellos son muy asertivos acá nosotros trabajamos y además nosotros tenemos el papito durante un año es diferente de otras partes que van a la consulta y se van nosotros tenemos los niños durante un año entonces sí los padres son muy asertivos bueno importante eso doctor Amparo desde la nutrición también vital y fundamental el acompañamiento claro super vital el acompañamiento del papá y del resto de la familia porque lo que decía la jefe Blanquita mientras la mamita esté todo el día trajinando con el bebé obviamente ella cuando ya se va a acostar va a estar súper cansada a veces puede estar irritada y así no lo crea eso se lo transmite al bebé y el bebé no va a tener una buena succión y ustedes saben que nosotros lo más importante es que haya una muy buena succión para que vaya buena producción de leche hay muchas mamás que les toca hacer mamás, esposas mamás de casa al mismo tiempo o sea es un trabajo demasiado grande muchas horas de trabajo es muchas horas de trabajo y hay veces uno en la consulta nos damos cuenta y es cuando a veces la remitimos a psicología porque es que es cierto una mamita sola sin ninguna acompañante entran en estados de depresión entonces a veces esos estados de depresión no quieren comer y pues les lleva a una pérdida de peso y obviamente se va a ver reflejado en su bebé de las mujeres que llegan aquí ¿cuántas tienen que ser enviadas a psicología? pues eso es relativo de las que nosotros hemos tenido en consulta externa a veces son dos mamitas o son una porque se sienten solas el compañero también las abandonó apenas les dijeron que estaba embarazada salieron y se fueron entonces así no lo crea tanto como las otras profesiones que se incluyen a veces temas con nutrición nosotros a veces tenemos que como nutricionistas también como involucrarnos en la parte de psicología y saberlas entender bueno jefe Liliana existen enfermedades también de lactancia materna ¿cierto? algunas por ejemplo conocidas como la mastitis ¿también se brinda el acompañamiento a la mamita para que se cuide de esta enfermedad? sí señora son algunos problemas que ocurren cuando estamos lactando en las cosas que ocurren cuando se está lactando ocurren cosas como el goteo permanente a veces de leche materna cuando los senos se llenan mucho y no se extrae bien la leche las grietas las grietas en los pezones que son están relacionadas con que las mamás no ponen el bebé bien al seno no tienen bien la técnica de agarre tenemos problemas ya de la infrigitación de los senos que los senos se llenan mucho de leche y se ponen muy rojos matizados se ponen brillantes ese es otro problema que puede ocurrir y el último ya es el caso más feo que es que cuando están los conductos se obstruyen o está la mastitis que ya es como uno de los casos más grandes para este tipo de casos lo que nosotros hacemos es pasamos hacemos una revista todos los días con una persona revisando y enseñando a las mamás de cómo poner el bebé bien al seno cuando están en las unidades neonatales o el niño está hospitalizado enseñamos también a las mamás a que hagan extracción de la leche y le den al bebé la lechecita pues extrayéndola y ya pues en otros casos especiales pues ya es como tal la consulta o la consejería nosotros tenemos un espacio en el hospital regional de la orinoquía que son los días martes y jueves a las dos de la tarde en el área de consulta externa donde las mamás van a su control postparto identificamos estos signos y pues se hacen como toda la la atención que se debe hacer también hay otro espacio para las mamás canguro que son las mamás cuando tienen problemas acá en Madre Canguro pues hay una terapeuta que las enseña está la psicóloga está la jefe blanca la jefe marci que nos apoyan con esa actividad y llevamos también un trabajo coordinado con la unidad de cuidado neonatal con Yo Medical en donde ellos están haciendo parte de nuestro comité IAMI están haciendo parte de la estrategia IAMI y con las mamás que están en la unidad hemos podido también como abrir espacios para esos niños ¿qué más tenemos? tenemos pues las unidades de puertas abiertas quiere decir que la unidad neonatal la mamá puede estar con su bebé el acompañamiento permanente de la mamá con el niño en las áreas de hospitalización hace que esos problemas no se presenten entonces problemas más frecuentes casi siempre están relacionados es con la técnica de la lactancia como estamos nosotros dando el seno como estamos poniendo el bebé al agarre hay otro tema que a las mamás pues que es bastante difícil para algunas mamás para otras no tanto y es que tengan el pezón plano o el pezón invertido entonces claro ahí esas son como algunas barreras pero que con mañita con educación pues podemos ir avanzando a que las mamás puedan dar su leche materna adecuadamente bueno vamos a una serie de comerciales vamos a regresar porque vamos a empezar a responder las preguntas que nos llegan a través de nuestras redes sociales inquietudes si ustedes tienen recuerden que las pueden hacer a través de nuestro facebook y con mucho gusto nosotros estaremos respondiendo vamos a una pausa y ya regresamos el hospital regional de la orinoquía invita a todas las madres gestantes y lactantes así como al personal de salud a participar de la celebración de la semana de la lactancia materna educando e impulsando la lactancia materna durante esta semana nuestra institución estará realizando actividades encaminadas a educar a la comunidad en general y a todo el personal de salud participando de conversatorios jornadas de capacitación y programas a través de nuestras redes sociales los esperamos durante toda la semana para que usted y su familia participe de la jornada de la lactancia materna recuerden que el inicio inmediato y la continuidad de la lactancia materna también genera beneficios para la madre ¿cuáles son estos? uno el vínculo afectivo madre-hijo que es para toda la vida dos después del parto o de la cesárea nos ayuda a que el útero regrese a su tamaño normal y previene complicaciones como los sangrados que son las más frecuentes las primeras horas después del parto y tres a largo plazo en la vida de la madre va a prevenir o va a disminuir el riesgo de cáncer de ovario y de cáncer de mama por esto y por muchos más beneficios en el oro promovemos la lactancia materna continuando con la celebración de la semana mundial de la lactancia materna queremos recordar hoy dos beneficios muy importantes para la alimentación de nuestros bebés uno es que la leche materna provee todos los nutrientes necesarios para la alimentación de nuestro bebé y en segundo lugar el sistema inmune se ve fortalecido porque con la leche materna se le dan unas defensas anticuerpos y ciertas sustancias que ayudan a proteger a nuestros niños contra las enfermedades infecciosas como hospital regional de la orinoquía promovemos la lactancia materna sin embargo existen pocas contraindicaciones para no hacerlo dentro de las cuales y una de las más importantes es madre portadora de VIH mamita recuerda si vas a iniciar tu vida laboral debes conservar la leche de la siguiente manera la extraes 15 días congeladas 12 horas en la nevera y 3 horas a temperatura ambiente no olvides lavar las manos antes de hacer la extracción de tu leche mamita una de las recomendaciones importantes para que su bebé coja bien la tetica que la boca esté bien abierta los labios hacia afuera y la nariz tocando la tetica esto garantiza una adecuada lactancia materna hospital regional de la orinoquía en el barrio impulsando la lactancia materna mi nombre es Lady Blanco les presento mi bebé lo tuve aquí en el oro invito a todas las mamitas a que le den lactancia materna porque es un alimento vital para el sano crecimiento de ellos en agosto yo me vinculo con la lactancia materna hola mi nombre es Marianji Castillo ella es mi segunda bebé se llama Luna Isabela con mi primer bebé tuve lactancia exclusiva a los seis meses y con ella quiero continuar hola mi nombre es Gisela Grueso mi hijo es Tiago Romero pertenecemos a Plancanguro la experiencia sobre la lactancia materna ha sido super genial ya que la lactancia materna les ayuda muchísimo al crecimiento más que el niño es prematuro los ayuda de enfermedades para evitarlas y es super excelente la lactancia materna agosto me vinculo con la lactancia materna regresamos a este conversatorio del hospital regional de la orinoquía estamos hablando de lactancia y así estamos lanzando el mes más importante y más especial para nosotros en tema de lactancia materna hoy con una actividad muy interesante de un conversatorio con seis invitados expertos en el tema hablándonos entregándonos recomendaciones de la lactancia y a propósito en el público que tenemos aquí nos acompañan varias mamitas una de ellas con diferentes preguntas inquietudes además también con premios porque gracias al grupo de ginecólogos pues hemos conseguido dos bonos que sabemos van a beneficiar mucho de esas mamitas un día de spa para que vayan y disfruten porque realmente se lo merecen por esta labor y esta función tan importante que cumplen doctora Amparo hay una pregunta dice Zulibanesa Ávila Alfonso buenas tardes ¿cuál sería la alimentación idónea para el bebé cuando la mamita sufre de mastitis? bueno obviamente el alimento idóneo es la leche materna no tenemos si el hecho de que la mamita tenga mastitis no quiere decir que va a dejar de darle leche materna y se lo va a cambiar por una leche de fórmula sigue siendo igual es enseñarle a la mamá a hacer los masajes para la extracción de la leche materna y si no se lo puede dar directamente se lo puede dar en un vasito o con cuchara pero no puede dejar de darle leche materna en este caso ¿quién haría los masajes? ¿quién da esas pautas como de masajes para? las pautas por lo menos en el programa canguro ellos ahí les enseñan a las mamitas a hacer la extracción de la leche materna las niñas del cuarto piso y de materno también están capacitadas para enseñar a las mamitas a la extracción de la leche materna las niñas del lactario también tenemos el sitio del lactario ellas también están en capacidad de enseñar a las mamás de extracción y obviamente nosotros las que estamos en el programa de IAMI entonces estamos capacitadas para enseñarles a la mamá la extracción de leche manual jefe Blanquita adelante lo primero que tenemos que enseñar a las mamitas es que cuáles son los síntomas de una mastitis entonces decimos que si presentan fiebre si presentan escalofrío dolor en el seno rubor y calor entonces miramos que esos son los síntomas y los signos de una mastitis la única contraindicación de no dar lactancia es si sale pus por el peso si vamos a hacer el ordeño y sale pus no podemos dar lactancia materna ¿qué tenemos que hacer? dar del otro senito y del seno donde está con pus sacar lo que más se pueda de la lechecita para que se desocupe el seno y toca iniciar entonces toca pasarla con el médico general para que le iniciemos antibióticos entonces los médicos le inician su antibiótico y nosotros seguimos extrayendo la leche le enseñamos al familiar porque a veces la mamá el extraer la leche en un seno que tenga una mastitis es muy doloroso entonces la mamá no se va a ordeñar ella solita porque le va a doler entonces nos toca explicarle a alguien que le ayude a extraer esa leche y a extraer si sale pus por el peso pues a extraerle la pus que le sale por el peso ¿con qué frecuencia llegan mamitas con mastitis a la consulta? en el canguro es poca porque como tenemos un seguimiento del canguro diario interdiario y después cada siete días casi un mes mes y medio entonces en el canguro es poco si se nos presenta novia pero es muy poco porque como tenemos un seguimiento a esa mamá pues estamos viéndole todos los días cada día cada tres días los senos y es un poquito es más poquito el porcentaje pero me imagino que afuera pues es un poquito más si no se tiene un control y si no le explicamos a la mamita qué es una mastitis o los signos de la mastitis es decir bueno tú ves calofrío eso no es normal me voy ¿qué me pasa? me veo los senos ¿qué me pasa? entonces eso es importante que las mamitas lo sepan doctora Natalia bueno quiero aportar en esta pregunta bueno lo ideal siempre en medicina en general en todo es la prevención ¿cómo hacemos prevención? con educación le enseñamos técnica de lactancia a la mamá en el posparto inmediato lo hacemos en la sala de partos en el posparto ahí en la sala de recuperación cuarto piso o en los programas como madre canguro ya cuando usted nos presenta el diagnóstico bueno antes desde el regreso a la paciente le damos signos de alarma dentro de estos incluimos los signos de alarma que tengan que ver con complicaciones con la lactancia como la mastitis que ya es un diagnóstico o sea ya ahí sí hay una alteración quiero que además también las pacientes entiendan porque después de diagnosticadas muchas de estas tienen miedo porque uno de los manejos es cubrir a estas pacientes con antibióticos nosotros siempre tanto durante el embarazo como en la lactancia toda medicación que estamos indicando lo hacemos pensando en que no vaya a afectar la lactancia que si se transmite en la leche no tenga complicaciones para bebé o sea que no hay necesidad de interrumpir la lactancia si nosotros estamos dando algún antibiótico porque nosotros tenemos presente que no vaya a tener consecuencias ni en el bebé para que todos me digan que esto es súper importante que les quede el mensaje al igual que aprovecho ahí que hablaron de mastitis o mamás que tienen algún otro tipo de diagnóstico hipertensas diabéticas no están contraindicados los medicamentos en la lactancia hay muy poquitos cuando uno busca la literatura hay muy poquitos medicamentos porque se hizo una revisión para el personal para educar al personal y quitarle estos miedos y estos mitos a las mamás solo muy poquitos medicamentos contraindican de forma absoluta la lactancia y se buscan alternativas siempre hay una alternativa porque es muy importante no detener la lactancia materna darle continuidad pasa en algunos casos que se pueden formar abscesos que son abscesos que se colecciona pus que a veces tenemos que llevar las pacientes a un procedimiento quirúrgico pero esto tampoco contraindica nos toca buscar la alternativa extraer la leche porque además otro de los manejos para evitar la mastitis o que empeore la mastitis es la extracción de la leche claro si la paciente está con mucho dolor como nos dice la jefe pues vamos a tener que poner analgésicos y darle manejo y otras medidas pero no se contraindica la lactancia bueno es más hace parte del manejo la lactancia bueno una de las preguntas es si tengo malestar como fiebre o dolor en los senos ¿puedo alimentar a mi bebé? si lo puede alimentar lo debe alimentar porque antes de llegar a un diagnóstico de una mastitis que es cuando ya existe la infección existen los síntomas de los que hablaba la jefe que hay congestión que se empiezan a poner rojos entonces ¿cuál es el manejo? lactar al bebé ¿cómo? a libre demanda entonces ahí vienen los horarios que si cada dos horas cada tres horas a libre demanda esto es a libre demanda porque la idea es que el bebé y cómo vamos a ver que se está nutriendo con el seguimiento que él vaya ganando peso y que la mamá no tenga estos síntomas todos tenemos que aprender de este tema todos tenemos que aprender de la técnica de lactancia porque pueden haber cosas que la mamá empieza a tener miedo que las grietas es muy común que se presenten pero es por una inadecuada técnica de lactancia que lo que estamos haciendo es capacitarnos nosotros para enseñarlas educarlas y que no ocurran estas complicaciones que cuando ocurren pues tomamos medidas pero la idea es no detener la lactancia material Doctor César Villarraga ¿se puede presentar el caso que frente a estas circunstancias que acaba de mencionar la doctora Natalia como la mastitis hay abertura de peso y demás la mamá definitivamente se niega a alimentar a su hijo? Sí de hecho digamos que una de las contraindicaciones podría decir que la mamá se niega absolutamente pero precisamente si prevenimos si educamos porque ya cuando el día que nace hablarle de lactancia a la mamá es muy tarde perdimos nueve preciosos meses o incluso antes cuando la mamá estaba tal vez pensando en tener un bebé entonces ese día ya hemos perdido todo esto si desde el embarazo con el curso de la maternidad de la paternidad hablamos todo esto seguramente en último extremo si la mamá de verdad no quiere nosotros damos una consejería pero nosotros no podemos obligar en último extremo nos tocaría recorrer a otro tipo de cosas pero yo estoy seguro que la mamá con una buena información como todas las mamás quieren lo mejor para sus hijos seguramente que va a ser más fácil usted mencionaba algo muy valioso y es que desde el primer momento en el que uno se da cuenta de que está embarazado pues tiene que empezarse a mentalizar y a culturizar frente al tema de lactancia en algunas ocasiones no se hacía en la actualidad se está haciendo a ver la norma lo exige que se esté haciendo ya eso deja mucho que desear ya lo hemos hablado antes desafortunadamente la pandemia nos puso eso hacia atrás nos dio marcha hacia atrás porque la preocupación era otra la consulta externa cayó incluso se habló de teleconsulta la teleconsulta yo no realicé teleconsulta personalmente no me parece que sea una forma de hacer una consulta pero bueno en algunos momentos tocaba entonces todo eso nos hizo devolver hay que volver a retomar para eso estamos aquí y muchas otras más personas que quieren estar y fortalecer este tipo de espacio jefe Liliana me pregunta Doris Barrera buenas tardes que técnicas se pueden realizar para el pezón invertido usted tiene allí un muñequito y pues respondamos esto y sumado empecemos a explicar esas técnicas y la forma en la que la mamá debe acostumbrar a su bebé para poder lactarlo bueno primero el pezón invertido o el pezón plano no es una razón para la cual yo no pueda dar leche materna es lo primero lo segundo siempre que una mamá vaya a dar la leche materna primero debe estar convencida de todos los beneficios que tiene segundo pues debe estar tranquila en un sitio cómodo en un área donde la señora pues tenga una buena ventilación una buena iluminación siempre les decimos no tengan el celular en la oreja no estén pendientes de la olla si ya se va a estar el almuerzo todo eso no sino busquen que sea el espacio adecuado lo tercero es que pues la mamá debe estar cómoda y debe acá está el seno entonces el pezón este pezón se puede alar el bebé lo puede adaptar como tal a la boca en el momento de que nosotros lo pongamos que es importante que el bebé lo pongamos en una posición adecuada ¿cuál es? que el bebé esté perfectamente alineado con el cuerpo de la mamá que la mamá lo tenga en una posición adecuada y que ya vuelvo insisto que esté cómoda que la boca del bebé cuando la vayamos a poner al seno la abra ampliamente la abra grande amplio y los labios deben quedar invertidos o sea como una boquita de un pescado así es que debe estar el bebé no es el bebé la cabecita para un lado no es que la mamá esté mirando hacia otro sitio o mal colocada la mamá debe estar cómoda y colocamos el bebé hacia la mamá no la mamá hacia el bebé porque si no también la mamá se va a cansar mucho el bebé hacia la mamá el seno lo debemos coger con la mano en forma de C el micrófono no me permite entonces debemos tener las manos lindas vamos a ayudarle a ir en forma de C con el pezón entonces ponemos hacemos acá estimulamos la boca del bebé en el labio superior e inferior y cuando el bebé abre la boca bien lo traemos hacia nosotros esa es la forma adecuada que el bebé esté también cómodo la manito del bebé si la ven queda hacia atrás nosotros con nuestra mano cogemos al bebé todo el cuerpo lo traemos hacia nosotros y lo ponemos acá ¿cómo nos vamos a dar cuenta? cuando empezamos a ver el cachetico como tal que está como pues se siente que ellos están pasando así nos damos cuenta que está comiendo adecuadamente y el pezón lo van adaptando lo van adaptando no necesitan ponerse jeringas no necesitan ponerse enchupos nada de eso el bebé mismo le va dando la formita al pezón cuando nosotros lo estamos colocando ¿esa misma posición aplica para una persona para la mamita en la cama cuando está acostado o cómo sería el proceso? ¿puedo aportar aquí? claro que sí doctora bueno la jefe explica una de las formas de agarre del bebé ¿hay otra forma? ¿puedo robarme el bebé? ¿cuántas son? ¿cuántas formas son? hay tres descritas bueno si no me equivoco el doctor me corregirá bueno una de las opciones siempre muy atenta para la mamá es que puede acostarse y de medio lado puede lactar al bebé no está contraindicado igual si hay alguien más acompañándola que le pueda estar alerta está perfecto porque esto va a ayudar para que ella descansa hay otras opciones una opción es como la tenía la jefe la otra opción es que el niño esté sentado siempre frente al pecho para que pueda tener el adecuado agarre y hay otra opción que le dicen que es como los jugadores de rugby ¿se han visto? bueno si no lo han visto los voy a mostrar entonces cogen al bebé de esta manera o sea el cuerpito va hacia atrás lo importante siempre si se dan cuenta en cualquiera de las posiciones es que el bebé esté alineado también es importante el contacto piel a piel recuerden lo que nos dijo la doctora Ana María el vínculo afectivo es tan importante y es tan bonito ver a las mamás lactando o sea es como que de verdad que en ese vínculo uno ve magia o sea de verdad que eso es es increíble recuerden ojalá y lo logremos hacer en la institución y en todas las instituciones que en la primera hora ya esté lactando la mamá porque eso estimula tanto la producción recuerden que los niños tienen los reflejos que ahorita el doctor nos explicará mejor que yo la parte de los reflejos que tienen o sea esto es natural como lo dijo él esto está en nuestro ser o sea eso es como como que viene intrínseco en nosotros lo de la lactancia entonces estas son otras posiciones que nos sugiere para la mamá que está incómoda o bueno para que lo haga de forma cómoda y siempre que ella esté muy cómoda para que ella no se canse porque hay que dejar que el niño dure 20 30 minutos en cada seno sin interrumpirlo idealmente la lactancia entonces esas son otras dos posiciones que nos pueden servir vamos a bautizar a nuestro bebé el día de hoy doctor se lo regalo porque usted tiene otras técnicas importantes mientras la doctora Natalia explicaba por ejemplo esta yo decía Dios mío ¿cómo hace? es demasiado difícil enséñenos bueno la doctora mejor no lo pudo explicar entonces ya es muy poco lo que yo tengo que añadir pero fíjate que la naturaleza es sabia esto tan bonito yo me pregunto ¿a la vaquita alguien le enseña? ¿cómo se coge el ternerito? no entonces aquí tiene que empezar a aflorar el instinto yo le digo a las mamás el instinto usted se va a dar cuenta usted va a saber dentro de 15 días cuando el niño llora por pañal por hambre o porque quiere estar junto a la mamá y la mamá como que no me cree y el instinto llega o sea todo eso va llegando todo va fluyendo necesita apoyo por supuesto que necesita apoyo para que ese instinto lo logremos entonces con el tiempo se puede hacer esto es casi de todos los días la jefe lo dijo maravillosamente ellos tienen la fortuna de tener casi todos los días a los niños entonces pueden corregir si hay algo que no se está haciendo bien apoyar lo que sí se está viendo bien la consulta al canguro es una consulta que están todas las mamás ahí la consulta colectiva entonces la mamá que está ahí está viendo lo que se le está enseñando a la otra y está aprendiendo eso es muy bonito ojalá todos nuestros niños pudiéramos hacerle ese seguimiento a todos fabuloso el canguro ese puede ser un próximo proyecto la resolución 3280 dice que hay una consulta entre el tercer al quinto día muchas veces no se cumple que hay una consulta entre el octavo al treinta día de lactancia es una consulta exclusiva de lactancia muchas veces no se cumple si nosotros hiciéramos todo esto todos los días con nuestros pacientes tendríamos unos grandes beneficios alguien le puede decir pero es que no hay dinero para todo esto claro que hay dinero porque nos ahorraríamos en enfermedades cantidades mejor dicho ganaríamos más dinero haciendo esto que tratando enfermedades bueno doctor César uno como mamá siempre piensa que los hijos nunca quedan llenos nunca es suficiente la leche que le doy porque creo que todavía tiene hambre como me doy cuenta que mi hijo definitivamente ya quedó llenito y ya puede irse a dormir correcto entonces empecemos un poquito antes cuando tiene hambre el niño se despierta esto ocurre en segundos uno cree que toma tiempo en segundos el niño empieza a moverse abre los ojitos y en muy pocos segundos empieza a llorar y es un llanto casi un poquito desesperado y vuelvo y digo la mamá con pocos días empieza a decir ya mi hijo tiene hambre ya ella sabe que ese llanto es de hambre el instinto exactamente el instinto se lo dice entonces listo coloca al niño la posición todo eso y el niño empieza a succionar y la mamá dice pero es que no me sale yo le digo mire al niño yo le digo ustedes creen que el niño está comiendo aire no está comiendo aire y uno ve al niño si está comiendo si está comiendo entonces téngase confianza le digo yo pesar al niño clave clave las mamás creen que no y uno pesa al niño y ganó una cantidad de peso por supuesto que sí casi que un peso diario pudiéramos hacer como en el canguro en el canguro todos los días o día por medio lo pesan y esperan una ganancia ojalá pudiéramos hacer con todos los niños pero por lo menos en las consultas podemos y el niño solito suelta y queda como borrachito entonces está como que borrachito borrachito suelta el solito que le pidió a la hora otra vez esa libre demanda es que mi leche no alimenta no sencillamente así es la naturaleza y en especial los primeros días que hay es donde se complica porque el susto también hay que entender a los papás y a los demás cuidadores que ante el susto lo más fácil es salir corriendo a una institución a comprar una fórmula y dársela y ya nos deja a todos tranquilos ahí es donde tenemos que estar nosotros apoyando bueno doctor como hacer antes de ir con la pregunta del público como hacer para no dormirnos mientras estamos alimentando a nuestros bebés yo no sé si aquí muchos se identifican a mi me pasó me quedaba muchas veces dormida mientras lactaba a mi hijo como hacer es normal puede suceder a mi papá cuando yo era pequeño y se quedaba dormido y me decía es que usted se duerme está enjabonando la novia de ese amigo papá entonces puede que alguien diga es que usted duerme está claro ya habíamos hablado del apoyo de los padres del apoyo de los cuidadores ayudarle a la mamá que duerma sin embargo el instinto es muy fuerte y las mamás y de una vez aquí aplauso a todas las mujeres del mundo que son mamás o que pueden ser mamás claro porque un hombre no estamos capacitados para nada no podemos una gripa yo quedo en la cama así ocho días entonces ustedes pueden ustedes pueden ese amor todo ese vínculo tan inmenso yo no sé ustedes como hacen pero vencen el sueño vencen todo eso y mamá es mamá por más buen papá que uno sea yo digo que uno aporta el 30% el 70% lo aporta la mamá ¿alguna posición especial mientras estamos en la camita antes de pronto para no dormirnos y estar muy pendientes de nuestros bebés? no necesariamente la doctora nos decía las posiciones para el bebé con eso es suficiente ¿esas son las únicas que hay o hay más? hay más pero yo creo que esas son las suficientes para no dar más más cómodas y digamos que lo clave y lo clave la doctora lo dijo frente a frente yo puedo estar en la mejor posición pero si tengo al niño muy corridito pues yo voy a tener que hacer así y no voy a poder coger bien el pezón jefe Blanquita algo para aportar sí hablar sobre los gemelares nosotros en Canguro tenemos mucho gemelar entonces siempre le explicamos a la mamita tratar de lactar al tiempo los dos bebés la posición que la doctora decía del futbolista nosotros le decimos posición sandía esa posición ayuda mucho a lactar un niño para acá y el otro gemelito para allá porque yo le digo a las mamás tienen que lactar cada dos horas es que es cada dos horas pero acuérdese que la lactancia es a libre demanda si antes de las dos horas pide pues tiene que darle entonces si le da cada dos horas y dura 20 minutos comiendo ya se va a cansar más porque primero 20 minutos y luego dale al otro otros 20 minutos y ya se perdieron 20 minutos de descanso entonces siempre explicarle a las mamitas con gemelar que por favor la lacten al tiempo allí nosotros en Canguro siempre le hacemos harto énfasis en ponerlos en posición que creo por acá hay unos joticos sí, por acá hay varios joticos de la posición gemelar ayudar mucho también nosotros hacemos harto énfasis en el cojín de la lactancia porque es un apoyo muy grande para las mamás si no tiene pues una almohada eso ayuda porque si el niño cuando no son canguros que son pesaditos pues la mamita va a tirar a agacharse entonces no lo que decía la jefe Liliana la posición tiene que ser pegadita bien en la espalda contra la silla para no cansarse cuando están sentadillas definitivamente hacemos magia con nuestros hijos vamos Marcela y otra cosa las mamás tienen que buscar los espacios para descansar entonces si el niño duerme en los espacios en que el niño está durmiendo ellas traten también de descansar que estén cómodas cuando están descansando pues eso quiere decir un adecuado hábito del sueño si yo me acuesto con el televisor prendido seguramente no voy a descansar bien entonces organizar su habitación o el sitio donde ella está que sea cómodo para que el espacio que ella tenga de descanso sea el adecuado y el sueño sea reparador así sea un sueño corto entonces si es la indicación a las mamás lactar implica tiempo implica mucho tiempo eso yo me estaba acordando mi hija mayor tiene 25 años y yo no hacía más sino levantarme bañarla del esceno todo el día me la pasaba en la tarea en la noche entonces el espacio que haya de estar uno de descansar de estar cómodo y estar relajado así sea media horita una hora hace que la mamá descanse bueno importante entonces vamos jefe blanquita adelante bueno por aquí tenemos el micrófono una cosita para recordar que es muy pero muy pero muy importante es la posición del bebé después del lactar siempre tiene que estar en posición semisentadito no acostado horizontal porque las mamitas lo llenan van y lo acuestan el niño puede broncoaspirar porque se le sale la lechecita del estómago se le va para el pulmón y se pueden ahogar entonces es una de las recomendaciones que nosotros tenemos si pueden comprar una sillita antirreflujo que eso no son tan costosas acuéstenle en una sillita antirreflujo entonces el niño va a quedar semisentadito pero toca bien explicarles no colocarles almohada porque las mamás van y les colocan almohada y doblan el cuellito y peor no tienen tiene problema para respirar pero siempre la posición porque yo creo que el pediatra no me deja mentir llegan muchos niños con broncoaspiraciones vamos a hablar ahorita sobre las pautas doctor si les parece importantísimo al momento después de que los niños comen para sacarle los gasecitos lo que tradicionalmente hablamos en el tema de mamitas y de sus hijos bueno vamos entonces a escuchar la pregunta de una de las mamitas Raismar Ortiz adelante Raismar cuál es tu pregunta doctora por qué uno antes de dar tanta leche por qué uno se le baja la producción ok quién me ayuda allí con esa respuesta la doctora Natalia le va a responder te voy a repetir y me dice si así es la pregunta que por qué la producción de leche no baja no porque antes uno producía tanta leche es porque la producción baja bueno todos son cambios hormonales todos son cambios que tienen que ver después de que nace el bebé y cómo se comportan las hormonas por eso es tan importante la lactancia en la primera hora porque el estímulo la succión del bebé va a ayudar a aumentar la hormona que se llama prolactina para que haya más producción entonces esto va a ir ligado a esto por eso es que es tan importante desde el primer momento el contacto y el inicio de la lactancia materna si todo esto tiene que ver con procesos fisiológicos pero dentro de las cosas importantes que debe saber la mamá es que la succión o sea el poner a tu bebé va a hacer que produzcas más leche si por eso es que porque la mamá dice pero si yo le acabé de dar y el niño se me despertó y está pidiendo leche de la hora tranquila porque esa succión que hiciste hace una hora eso ha ayudado a que se produzca más y más leche ¿listo? puede ir cambiando porque acuérdense que la lactancia es exclusiva hasta los 6 meses y a partir de los 6 meses hasta los 2 años se sigue lactando pero empieza la alimentación complementaria ¿sí? pero no quiere decir que vaya a bajar tu producción todo esto es que es de forma natural que se va produciendo la leche ¿sí? pero si necesitamos el estímulo de bebé en el pecho ¿y hasta que uno puede dar la leche materna? lo ideal es que lo mínimo sea hasta los 2 años si usted puede darle más dicen algunos en la literatura dicen que usted no tiene que decirle a los 2 hoy cumplió 2 años le voy a quitar la teta a mi bebé no si puede dar más tiempo porque es que todo esto va a prevenir enfermedades la diferencia es que hasta los 6 meses es exclusiva esta palabra es importante porque muchas mamás tienen dudas que le empiezan a dar un poquito de agua que lo ven con sed que le empiezan a dar algún otro alimento antes de los 6 meses ellos no requieren nada más la leche viene perfectamente mejor dicho si nos hicieran la tablita nutricional de lo que trae la leche materna va a ser adecuada ideal a la temperatura a la hora que el bebé lo necesita o sea tiene todo lo que necesita tu bebé para los primeros 6 meses después por el crecimiento y por otros cambios que va a tener tu bebé si vas a necesitar complementarla pero no interrumpirla no quitarle la leche a los 6 meses como ya le voy a dar la papilla entonces le quito la teta no no es el hecho ¿listo? entonces todo esto viene ligado a a todo este proceso de la succión y de la parte hormonal que se va a complementar con la parte psicológica con el apoyo que tengas con no tener eventos traumáticos claro en el mundo ideal la mamá tiene el tiempo no tiene que volver a trabajar pero hay maneras siempre hay manera para hacerlo existe la posibilidad de que tú hagas la extracción porque bueno hay que salir a trabajar le tocó trabajar a la mamá no quiere decir que le deje de lactar igual la ley nos protege y tenemos una hora de lactancia al día pero sabemos que esto no es suficiente se hace la extracción hay unas recomendaciones y la leche dura cuatro horas después de la extracción doce horas en la nevera y si queremos hasta quince días en el congelador si podemos hacer nuestro banco de leche para cuando necesitamos retomar nuestras actividades porque como lo dijo el doctor las mujeres ahora trabajamos entonces todo esto es un proceso que va a ir cambiando a medida que bebé crece y que pase el tiempo pero no se interrumpe la leche y no dejas de producir bueno doctor César para fortalecer un segundito gracias para ver supongamos que el caso sea la mamita que nos dice eso mamita téngase confianza produce leche ya está demostrado es una fábrica madre si el niño succiona más produce usted más el niño succiona más produce téngase confianza porque como todo esto de las hormonas se maneja aquí en una glandulita en el cerebro pues cuando uno está angustiado pensando en que no voy a poder pensando en que como que la cosa se bloquea entonces todo lo contrario he podido porque no voy a poder ahora sigo lo sigo colocando de pronto un poquito más de líquido tomo que se agarre bien que succione bien y sigo pensando positivamente madre y no hay ningún motivo por el cual se tenga que que la leche no se produzca madre entonces ánimo mamá y ánimo todas las mamás yo tengo otra otra observación es que hay momentos en que uno siente que el seno está como desocupado pero pero no es que el seno esté desocupado y como lo va a saber si el bebé está eliminando o está orinando más de seis veces al día quiere decir que usted está produciendo bien si al quitar el pañal el bebé está haciendo popó y ese popó es amarillo es blandito y eso quiere decir que está el bebé recibiendo adecuada leche materna si el bebé lo ves tranquilo no quiere decir eso quiere decir que está recibiendo adecuada leche materna y el aumento del peso el aumento del peso es otro signo en donde estamos viendo que si estamos recibiendo la leche si se le está dando la leche materna que es importante que descansen que se alimenten bien que tomen mucho líquido para que también pues eso le funcione a uno y también le sirve a uno para que los senos se llenen un poquito más y ante más succión pues más leche sale lo que nos dijo el doctor si succionan mucho va a haber mucha producción de leche si yo por ahí le camuflo un tetero dos teteros etcétera etcétera ahí podemos ir disminuyendo la producción de la leche doctora Ana María también me gustaría complementar que es muy importante continuar con las tomas en la noche muchas veces ya en la noche el sueño nos vence y es como voy a dejar que se pasen las tres horas tres horas y media y aquí comienza a disminuir la prolactina recordemos otra vez que la prolactina es esa hormona encargada de la producción de la leche entonces cuando en las noches disminuimos esas tomas también comenzamos a disminuir la producción de la leche entonces recordar que cada dos horas y media si el bebé es pequeño o tres horas si el bebé nació a buen término y con buenas semanas entonces cada tres horas con alarma para continuar con esa estimulación de la leche bueno alguna otra pregunta a nuestra mamita bueno muchísimas gracias así de esta forma estamos participando en ese conversatorio tan pero tan importante hablando sobre lactancia materna a propósito de agosto del mes de la lactancia materna importantísimo para que todos nos involucremos doctora Amparo a propósito de este tema una de las preguntas es mi hijo nació por cesárea y veo que me salen unas cuantas goticas de leche ¿eso le sirve a mi bebé? cualquier gotica de leche que le salga es lo ideal para su bebé el hecho de que le hayan hecho cesárea no influye absolutamente para nada siempre va a seguir produciendo leche lo importante es lo que hemos recalcado cada uno de nosotros poner el bebé al seno a succionar entre más succione más cantidad de leche materna va a producir esta mamita que la hayan operado que le hayan hecho cesárea nada influye en la producción de la leche materna ok y una de las preguntas también más comunes es la leche que yo me extraigo como le decía la doctora Natalia un banco de leche ¿cómo se lo doy al bebé? ¿en qué momento? ¿cómo lo caliento? ¿cuánto tiempo hay mientras me lo saco para darle al bebé? hablemos sobre ese tema perfecto esa leche que la mamita se está extrayendo es muy importante cuando la mamá tenga que salir hacer alguna vuelta y que ella sepa que se va a demorar y llegó el momento de cada dos horas del bebé tomarlo o cuando la mamita entra a trabajar que obviamente va a durar casi seis horas en la mañana o cinco horas trabajando entonces se va a extraer su leche materna la va a guardar en unos frascos de vidrio con tapa de pasta no de las tapas metálicas porque esas se oxidan y al oxidarse obviamente pues van a dañar la leche materna la va a guardar si son las tomas del día las va a guardar en la mitad de la nevera nunca la coloquen en la puerta de la nevera ¿por qué? porque con estar abriendo y cerrando la nevera va a haber cambios de temperatura y esto va a dañar la leche materna no es que la dañe en sí sino que disminuye la parte nutricional destruye las partículas de los nutrientes cuando ella tenga que como la va a sacar lo ideal es que caliente agua apaga cuando el agua ya haya hervido y echa el frasquito y ahí ya empieza a tener un poquito temperatura y se saca aunque yo muchas veces a las mamitas y a los familiares les digo que la saquen por lo menos media hora antecito de la nevera y dejarla en medio ambiente en nuestra temperatura en nuestro clima ellas se van a aclimatar muy fácilmente entonces no hay necesidad de calentar la leche materna en esa como baño de maría y ya se la va a dar al bebé con tacita un vasito o si no con cuchara para darle esta leche al bebé bueno importante decirle a la mamita eso es cuando ella no está cuando llegue inmediatamente o llegue a su trabajo va a colocar el seno esa leche es para cuando ella no esté pero cuando ella llegue va a colocar seno inmediatamente bueno perfecto hablemos jefe Liliana sobre una condición por ejemplo si el bebé está hospitalizado en la unidad neonatal allí como puede lactar al bebé lleva la leche como lo está explicando la doctora Amparo o como se hace si cuando el bebé está en la unidad neonatal pues primero nosotros permitimos que las mamás estén allá pueden estar las 24 horas esos bebés las mamás desde que el bebé pueda succionar pues el bebé se saca la incubadora o de la cunita se lo entregamos a la mamá y se lacta comun y corriente si el bebé está gravemente enfermo o está muy enfermo lo que hacemos es que le hacemos y asesoramos a la mamá para que se hagan extracción de la leche entonces la extracción es lo que nos está explicando la doctora Amparo es que la mamá se extraiga la leche la guardamos en un recipiente de vidrio y se pone a temperatura ambiente y se le administra al bebé ocasionalmente tenemos las mamás en el cuarto piso y los bebés en la unidad neonatal entonces a raíz de que el neonatólogo nos está acompañando hemos empezado a ir y ordeñar y llevar así sea goticas gotas unos pocos centímetros de calostro a los bebés y se les está poniendo en la boquita o se les da tomadito con una jeringa eso cualquier gota son gotas de oro porque les dan muchísimas cosas a los niños entonces hemos empezado con esa tarea de empezar a hacer la extracción a las mamás en el cuarto piso ir y bajar a los neonatos y estarles administrando todo eso nos ayuda en la administración bueno pues hermoso vamos a coger el bebé vamos a ahogar con el bebé si jefe blanquita pero mientras tanto usted nos va diciendo ¿y qué nombre le vamos a poner? Manuelito pongámosle ¿cómo le ponemos al bebé? Manuelito diría yo bueno vamos a ponerle a Manuelito jefecita ¿qué nos iba a aportar? recordarle a las mamitas que no se nunca calentará leche en el horno microondas eso sí es una de las recomendaciones recordarle también a las mamitas que la leche después de los siete días los siete primeros días es calostro entonces lo que decían paro lo que se le lean a las bucoticas que se le es muy importante pero más adelante ya si el niño por lo menos es prematuro necesitamos que engordarlo entonces la leche después del séptimo o décimo día dependiendo de los libros dicen entonces la leche se divide en tres la primera lechecita que sale del cenito es clarita y es agüita entonces le quita la sed la segunda tiene muchas vitaminas lo alimenta y la última tiene mucha grasa y lo engorda entonces nosotros por lo menos en cangurito que lo que queremos es que nuestros niños suban de peso como yo les decía salen niños de mil ochocientos entonces nosotros lo que queremos es que se nos engorden entonces nosotros le decimos extraigase la primera lechecita esa la desechamos y luego si ponemos a amamantar el bebé para que salga la segunda que son las vitaminas y la última que tiene harta grasa una de las preguntas de la mamá es que mi niño parece que no se alimenta pues de pronto si la mamá tiene muy buena producción ella toma la primera leche que sería la agüita entonces yo le digo a la mamá usted toma juguito usted toma juguito pero la sensación de hambre todavía la tiene entonces de pronto le pasa lo mismo al bebé entonces extraigase un poquito de leche deséchela y ponga amamantar a su bebé para que le coma la segunda y la última que es la que tiene mucha grasa con lo que dice la jefe blanquita doctora Amparo muchas mamás preguntan ¿le puedo dar agua a mi bebé? mientras estoy lactando ¿le puedo dar agua a mi bebé? durante los seis primeros meses por eso dice que es exclusiva durante los seis primeros meses porque la leche materna le aporta todos los nutrientes que el bebé necesita y aparte le aporta el agua para la hidratación de él entonces no tiene necesidad de adicionar ningún tipo ni que de agua o que tiene gases entonces que le van a dar un agua de anís o que le van a dar un juguito de granadilla absolutamente porque el bebé durante la lactancia a los seis meses el bebé tiene que hacer muy bien del cuerpo no tiene que presentar extrañimiento y no necesita de otro alimento bueno Dina María Valencia Sánchez nos pregunta ¿cuánto tiempo dura la leche materna en la nevera? es decir ¿cuál es el tiempo máximo de conservación en la nevera grasa? bueno al medio ambiente que sacaron la leche materna al medio ambiente cuatro horas en refrigeración o sea en la parte de abajo de la nevera doce horas y en congelación ya hasta tres meses durante tres meses puede utilizar esa leche sacarla descongelarla y la descongela en medio ambiente y ahí si se la vamos a dar al bebé dirán que es mucho tiempo pero si ustedes se ponen a pensar no es mucho tiempo y antes de los tres meses ya ha acabado la leche que tiene de reserva claro que sí bueno entonces es hasta tres meses importantísimo vamos a pasarle a Manuelito a la doctora Ana María porque es que definitivamente ese vínculo fortalecer ese vínculo entre la mamá y el hijo es importantísimo ¿cierto? desde cómo cogerlo hasta cómo mirarlo eso también fortalece la conexión entre la mamá y el hijo enséñanos un poco doctora bueno como nos han explicado tanto la jefe Liliana como la doctora Natalia la forma y la posición en la que vamos a cargar a nuestro bebé va a influir muchísimo siempre debe haber una alineación entre el cuerpo de mi bebé y el mío ya sea que lo cargue en la posición tradicional entonces si es en la posición tradicional su pancita debe estar contra la mía su boquita debe estar totalmente en mi pezón y en esta posición yo tengo más visibilidad sobre todo el cuerpito de mi bebé entonces puedo estar pendiente de si la respiración que está teniendo es la adecuada si la succión que está teniendo también es la adecuada pero adicionalmente yo puedo acariciar a mi bebé entonces acariciar su cabecita ver cómo se mueven sus mejillas al hacer esa succión cómo pasa acariciar sus bracitos y nuestros bebés bueno la mayoría de los bebés tienen un olor específico que ayuda a que mamá identifique a ese bebé entonces este olorcito ayuda a que se cree ese vínculo mucho más fácil porque no es un olor común no es un olor que se vuelva a repetir es un olor específico que lo tiene cada uno de los bebés entonces ya sea acariciando o observando al bebé digamos con la posición sandía en esta posición yo puedo ya observar mucho más fácil su carita entonces el hablarle el decirle cosas como por lo menos con nuestros bebés canguros el decirle cosas positivas como hoy creciste subiste bien de peso estamos felices de que estés en casa ayuda a que bebé también reconozca esa voz de mamá y ese vínculo comience a fortalecerse a establecerse que papá pues como papá no puede amamantar pero sí que si papá es el encargado de sacar los gases recordemos que esta posición tradicional no es la más efectiva nos funciona pero no por eso es la única que existe también lo tenemos en posición sentadito entonces en esta posición vamos a sostener su cabecita y dar pequeños movimientos circulares va a ayudar a que papá comience a establecer ese vínculo con nuestros bebés entonces sacándole los gases haciendo el masajito o el cambio de pañal o también jugando va a permitir que este vínculo padre-hijo se comience a crear con mamá es mucho más fácil por ese proceso de alimentación por la lactancia pues ya que nuevamente mamá es la que va a estar más tiempo a lo largo del día vamos a estar por lo menos 20 minutos en contacto continuo y sin interrupción va a favorecer que este vínculo sea mucho más fácil pero también papá no lo puede lograr como ya mencionamos con la sacada de los gases con el cambio de pañal o con la realización del masajito doctora Ana María ahora la jefe Liliana explicaba que había muchas mamás que ya nos hemos vuelto demasiado modernas y le damos leche al bebé pero estamos con otra manito mirando el celular eso que tan sano es o que tanto puede perjudicar ese contacto bueno afecta muchísimo porque no se establece ese vínculo hay algo en psicología que ahora está como muy de moda y es el mindfulness que es el aquí y el ahora entonces parte de esto involucra o hace referencia a que cuando yo esté haciendo una actividad tengo que estar presente en esa actividad no que estoy amamantando a mi bebé por allá pensando uy tengo que hacer el almuerzo no hice el aseo tengo este montón de cosas entonces esto va generando esa afectación en que no permito ese establecimiento del vínculo si estoy amamantando a mi bebé porque sé que lo tengo que amamantar uy ya pasaron 15 minutos ya terminó no esto pues va a afectar esa relación y ese establecimiento del vínculo entonces el hecho de que yo esté con mi celular no me va a permitir estar pendiente de mi bebé entonces no sé si realmente está teniendo una buena toma si se me quedó dormido porque pasa que a los 15 10 minuticos quedan profundamente dormidos y no continuaron con esa succión o que si me moví el seno quedó por un lado y mi bebé por otro entonces esto perjudica tanto para esa exitosa toma de leche como para el vínculo que comencemos a crear con nuestros bebés y en ambientes muy tranquilos no nada de estar amamantando y gritando nada de estar amamantando y alegando nada de estar aquí dándole leche y estar pendiente de otras cosas nada si lo que mencionaba al comienzo de que cuando tenemos muchos niveles de estrés esos niveles de cortisol que es la hormona del estrés aumentan infinitamente y el problema de esto es que se transmite a través de la leche entonces cuando esto sucede los bebés se ponen irritables lloran y lloran y nada los calma incluso estudios han demostrado que produce el cólico de lactante entonces que su pancita se pone muy dura que lloran por horas y sus bracitos se cierran y le dé lo que le dé no se va a calmar entonces esto es debido a ese aumento de estrés a ese exceso de producción de cortisol lo ideal claramente sería que podamos estar en un entorno seguro que yo me sienta tranquila que como nos mencionó la jefe que yo pueda estar bien sentada con mis pies sobre el piso y que mi bebé se acerque a mi pecho y no mi pecho hacia mi bebé entonces esto es lo ideal pero pues desafortunadamente no sucede en todos los hogares y cuando pase esto lo ideal es que podamos salir de ese entorno de estrés de malestar emocional bueno definitivamente son muchas las preguntas en torno al tema de lactancia materna muchas cosas por resolver muchas dudas por resolver muchas preguntas por analizar sabemos que el tiempo es muy corto que ustedes están totalmente ocupados hay muchas preguntas también a través de nuestra red vamos a ir respondiendo como las más ligeras para poder salir un poco del tema y nos pregunta por ejemplo Dina María pero usted doctora Ana María después del parto he sentido muchas ganas de llorar y estoy sola y me siento peor ¿qué puedo hacer? se están pidiendo Manuelito bueno es normal y sobre todo si es el primer bebé que en estos primeros siete días haya un estado emocional que tienda hacia la tristeza como mencioné al comienzo hay una ruptura de hábitos es decir ya no estoy durmiendo el tiempo que lo estaba haciendo ya no como las cosas que me gustan ya no hago esas actividades que me disfrutaba hacer por estar ahora pendiente de mi bebé entonces es normal sentir como esta tristeza como este cansancio incluso a veces hasta frustración sin embargo si han pasado siete días y esta sensación continúa o incluso aumenta es necesario que podamos acudir con ayuda del profesional recordemos que aquí en el hospital contamos con servicio de psicología y de psiquiatría de siete de la mañana a siete de la noche sin embargo si tienen una urgencia durante la noche a primera hora del día siguiente se va a atender entonces es importante que así como cuando identificamos que hay afectaciones a nivel físico y buscamos esa ayuda médica cuando tengamos afectaciones a nivel de nuestro estado de ánimo también podamos buscar esa ayuda ¿qué podemos hacer para disminuir esa sensación de tristeza y que si estamos solas aumenta mucho más? entonces lo que nos mencionaba la jefe Liliana uno tener pautas de autocuidado que yo pueda dormir si ya sabemos que cada tres horas como máximo hay que estarnos despertando para alimentar a nuestros bebés pero en ese momento en esos lapsos de tres horas en que mi bebé está tranquilito que ya comió que ya le saqué los gases que yo también pueda descansar entonces es ahí cuando necesitamos de esa red de apoyo decir a pareja a mamá a prima a alguien que esté cercano a nosotros por favor cuida de bebé mientras duerma por lo menos que sea un lapso de 30 a 90 minutos para lograr una buena fase de sueño va a ayudarnos a que física y mentalmente nos sintamos mucho mejor también el realizar actividades que me gustan que si me gusta ver televisión escuchar música leer dar pequeñas caminatas recordemos que no se puede hacer un ejercicio excesivo en los primeros 40 días pero si dar pequeñas caminatas si mi cuerpo me lo permite van a ayudar a disminuir todos estos niveles de estrés y de malestar emocional y poquito a poquito ir fortaleciendo ese bienestar emocional que necesitamos bueno ya para finalizar y quiero hacerle esa pregunta a todos es normal sentir vergüenza al lactar en la calle o en un espacio público y se los pregunto porque muchas mamás que se cohiben de darle leche a sus hijos en los centros comerciales o donde se encuentren por temor a ser vistas como un acto morboso primero porque tienen que sacar su pecho o porque definitivamente la misma gente las está discriminando empiezo con usted jefe Blanquita que decirle hoy a las mamás que nos ven y que sienten vergüenza de sacar su pecho público pues eso ya es como un mito pero no toca decirle a las mamitas que eso no es de pena nosotros la parte que trabajamos en salud nosotros el cenito es mirarlo como una orejita nosotros no le vemos morbo ni nada lo mismo pienso que el ginecólogo cuando hace un examen mirar la parte genital para nosotros entonces no es morbo ella es una parte del cuerpo así tienen que pensar las mamitas mi seno es una parte del cuerpo como mi orejita entonces si yo puedo lactar a mi bebé es un acto de amor no tiene por qué darle pena ni nada lactar pues si ella de pronto siente pena se puede colocar un trapito encima y lactar su bebé que no debería ser así no debería ser así y no debería la gente hablar mal de lo que está pasando alrededor bueno doctor César usted como hombre como pediatra el único ay Manuelito que me está ayudando bendita entre las mujeres a ver yo diría que nosotros los colombianos somos especialistas en dos cosas primero meternos en lo que no nos importa de verdad que si yo paso a mí entre comillas que me importa yo estoy haciendo mis cosas en Europa en verano las mujeres se desnudan y se meten a bañarse en las bocetas como se llama perdón en las fuentes y ustedes creen que algo que pasa imagínense en Colombia una mujer se desnudara en una mejor dicho entonces no nos metamos en la vida de los demás y lo otro si se me meten en mi vida pues que a mí no me importe yo estoy lactando a mi bebé le estoy dando de comer a mi bebé yo no estoy haciendo nada si me miran si me miran mal que me miren mal yo estoy haciendo lo que debo hacer y el niño no espera ¿no? alguna vez hace poquito durante las clases virtuales había una alumna en una universidad no recuerdo y si recordara o no dijéramos en la clase virtual el niño empezó a llorar y ella sacó y le dio y al profesor le pareció que eso era una grosería terrible y que como le iba a hacer que esperara sobre todo un bebé va a esperar ¿no? no espérate que termine la clase y el bebé bueno el bebé de dos meses entonces a ese señor le pareció bueno tal vez era una persona de edad que de pronto tenía un pensamiento diferente eso no lo justifica y la sacó le dijo salgase apague la cámara que grosería finalmente la universidad tomó medidas y expulsó canceló el contrato a ese profesor porque eso es un acto natural tanto así como cuando nos da hambre tenemos que comer en plena vida pública doctora Natalia que decir al respecto complementando lo que ya dijo la jefe y el doctor tal cual primero bueno la palabra lo dice es que es un acto de amor o sea no tiene por qué cambiar el significado porque está en la casa porque está en la vía pública porque está en un centro comercial o en el transporte público porque el bebé no da espera entonces y no tenemos por qué cambiar este significado no tenemos que estar vigilando lo que el otro está haciendo como lo dice el doctor entonces les dije en esto se tiene que involucrar la paciente el esposo la familia y la sociedad esto es una cosa de la sociedad porque es que esos niños son el futuro ahí sí como la frase típica del futuro entonces si él va a ser un niño que es más inteligente que se va a enfermar menos porque le vamos a estigmatizar a la señora que lácte su bebé no hay que ponerle ningún morbo ni ningún misterio o es que la vaquita se tapa la ubre cuando va a lactar sube ese ron no nada de esto esto es natural un acto de amor un acto que no tenemos que cambiarle el significado porque no vamos a estigmatizar a una persona que está haciendo lo correcto porque uno cree o tiene otro pensamiento entonces y no da espera esto es lo importante la lactancia no se debe interrumpir bueno doctora Ana María desde el aspecto psicológico bueno algo importante es que el cuerpo de la mujer a lo largo de la historia se ha sexualizado y los senos son vistos como una fuente de deseo o un objeto sexual y esto pues genera muchísimo estigma tanto en la persona que necesita sacar sus senos para amamantar al bebé como el otro que está viendo como se sacó el seno entonces esto pues más que todo genera como ese miedo como esa culpa de ahí me están viendo pero mi bebé tiene hambre entonces se entra como en una dualidad alimento a mi bebé porque está llorando y tiene hambre o más bien me cubro para que nadie me vea y no me vea los senos porque es mi parte genital entonces lo que hay que empezar a trabajar a nivel de sociedad pero también como cada uno de nosotros es que como se mencionó el seno hace parte del cuerpo entonces así como no me da pena ver a la cara o no me da pena ver las manos no debe darnos pena que alguien que una mujer saque sus senos para amamantar al bebé y sobre todo lo que se ha mencionado la lactancia materna es un acto de amor no me estoy sacando los senos como para que todo el mundo me voltee a ver no es simplemente porque mi bebé tiene hambre y yo necesito alimentarlo entonces debemos empezar a trabajar en esto en desexualizar el cuerpo de la mujer y tomarlo en cuenta que si alguien se saca su seno es para amamantar a su bebé y no para que todos volteen la mirada hacia esa persona claro que sí doctor Amparo nutricionista de Loro bueno yo digo que lo que dicen todos anteriormente es un acto de amor y es en el momento donde hay el contacto más piel a piel mamá e hijo entonces a nosotros realmente lo que dice el doctor no nos debe importar que diga la gente lo que nos debe importar es que le estamos dando alimento a nuestro bebé y le estamos dando un buen aporte nutricional entonces creo que ya con esto es suficiente prima el bienestar de nuestros hijos jefe Liliana bueno yo creo que para que sea exitoso también debemos también nosotros utilizar algunas herramientas que nos pueden ayudar para poder dar leche materna en la calle sin ninguna dificultad por ejemplo la ropa que yo me ponga sea una ropa cómoda para poder sacar mis senos sin que todo el mundo me esté mirando sino buscar las herramientas para poder ser exitosa mi lactancia entonces en eso sí últimamente pues últimamente no yo les contaba hace 25 años tuve mi primera hija y en esa época ya había un brasier que lo único que hacía uno era quitar acá el cosito y tenía como un botón y ya y se bajaba uno y quedaba el seno perfectamente cubierto o utilizar camisas cómodas para que la mamá pueda estar cómoda para lactar y aparte de eso pues es que tenemos un derecho ese es un derecho y debemos respetar a la mujer entonces lo más importante es eso el derecho del niño a poder ser lactado el derecho de la mujer a poder lactar a su hijo el respeto que tengamos hacia la mujer por sus características como mujer y a su bebé y bueno y ayudarnos una ayudita no falta claro que sí y además que eso también es un tema cultural que nos corresponde a todos sería interesantísimo que el gobierno le apostara mucho más a este tipo de políticas en donde se protejan más la mamá la lactancia y que entre todos podamos fortalecer este tema desde casa para que así podamos replicar ese tema en la sociedad a ustedes muchas gracias el tiempo es muy pero muy valioso para todos nosotros gracias por acompañarnos a ustedes también gracias por estar allí recuerden que estamos en el mes de la lactancia materna y en el oro no solo lo vamos a hacer hoy lo vamos a hacer a lo largo de esta semana con diferentes actividades el miércoles desde ya los comprometo nos volvemos a ver en nuestro espacio pregúntenle al oro con más preguntas con más inquietudes y sobre todo con este tema tan importante y tan fundamental la lactancia materna muchas gracias feliz tarde para todos gracias para tu hijo no hay nada mejor que tu teta la lactancia materna y la estimulación que le da durante su primer año de vida son fundamentales para un desarrollo físico y emocional adecuado en agosto y en el oro nos sumamos al mes de la lactancia materna una fecha en la que vale la pena pensar que este es el mayor acto de amor entre tú y tu hijo este es un mensaje del hospital regional de la orinoquía arled y alvarado patiño gerente el hospital regional de la orinoquía invita a todas las madres gestantes y lactantes así como al personal de salud a participar de la celebración de la semana de la lactancia materna educando e impulsando la lactancia materna durante esta semana nuestra institución estará realizando actividades encaminadas a educar a la comunidad en general y a todo el personal de salud participando de conversatorios jornadas de capacitación y programas a través de nuestras redes sociales los esperamos durante toda la semana para que usted y su familia participe de la jornada de la lactancia materna recuerden que el inicio inmediato y la continuidad de la lactancia materna también genera beneficios para la madre ¿cuáles son estos? uno el vínculo afectivo madre-hijo que es para toda la vida dos después del parto o de la cesárea nos ayuda a que el útero regrese a su tamaño normal y previene complicaciones como los sangrados que son las más frecuentes las primeras horas después del parto y tres a largo plazo en la vida de la madre va a prevenir o va a disminuir el riesgo de cáncer de ovario y de cáncer de mama por esto y por muchos más beneficios en el oro promovemos la lactancia materna continuando con la celebración de la semana mundial de la lactancia materna queremos recordar hoy dos beneficios muy importantes para la alimentación de nuestros bebés uno es que la leche materna provee todos los nutrientes necesarios para la alimentación de nuestro bebé y en segundo lugar el sistema inmune se ve fortalecido porque con la leche materna se le dan unas defensas anticuerpos y ciertas sustancias que ayudan a proteger a nuestros niños contra las enfermedades infecciosas como hospital regional de la orinoquía promovemos la lactancia materna sin embargo existen pocas contraindicaciones para no hacerlo dentro de las cuales y una de las más importantes es madre portadora de VIH mamita recuerda si vas a iniciar tu vida laboral debes conservar la leche de la siguiente manera la extraes 15 días congeladas 12 horas en la nevera y 3 horas a temperatura ambiente no olvides lavar las manos antes de hacer la extracción de tu leche mamita una de las recomendaciones importantes para que su bebé coja bien la tetica que la boca esté bien abierta los labios hacia afuera y la nariz tocando la tetica esto garantiza una adecuada lactancia materna hospital regional de la orinoquía en el grado impulsando la lactancia materna